Demos gracias al Señor porque Él es bueno Para siempre su bondad siempre permanecerá Demos gracias al Señor que está aquí Para siempre su bondad siempre permanecerá Te amamos así Tu amor eterno es Cada día estás aquí Jesús, te amamos así Tu amor eterno es Cada día estás aquí Jesús, tú estás aquí Demos gracias al Señor porque Él es bueno Para siempre su bondad siempre permanecerá Demos gracias al Señor, Él es aquí Para siempre su bondad siempre permanecerá Te amamos así Tu amor eterno es Cada día estás aquí Jesús, te amamos así Tu amor eterno es Cada día estás aquí Jesús, tú estás aquí Tú estás aquí Tu amor eterno es Cada día estás aquí, Jesús Amamos así, tu amor eterno es Cada día estás aquí, Jesús Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí